Bueno, seguimos, señores y señores, último participante del Open Talent Show por el carro Cero Millas. Tengo por aquí a Gabriel Rodríguez y a Adrián Trigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Están bien? Sí, buenas noches. Estamos ready hoy. ¿De qué pueblo vienen? De Carolina. De Carolina. ¿Y quién los acompaña, mi amigo? Nuestros amigos y mi mamá, la mamá de él. Perfecto, muy bien. Bueno, Gabriel y Adrián. Ustedes van a estar con la canción Los Aretes de la Luna, ¿verdad? Sí. Buena suerte. Luego en telemundopr.com todo el mundo vota y uno de ustedes pasa la próxima ronda. Buena suerte, mis amigos. Gracias. Señoras y señores, Gabriel Rodríguez y Adrián Trigo, Los Aretes de la Luna. ¡Gracias! 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 Ya a la próxima ronda! Asi que ellos se van a quedar con nosotros y ya me invito les digo quién pasa por el carro cero millas. Y ahora llegó, señoras y señores. Mira quién llegó. Ya está con nosotros nuestra buena gente, J.D., llegó tu call, llegó tu call. ¡Bienvenido, tu cola. Puerto Rico gana, Alex. Oye, en esta época del año viene los catarros, resfriados, la tos y para todo eso necesita un alivio. Tu call es la línea de medicamentos de venta sin receta, antitusivos de congestionantes y espectorantes preparados para que te sientas mucho mejor. Identifica tu mejor opción en la más amplia variedad según tu necesidad. Ya lo sabes, para sentirte mejor existe tu call. Alivia los dolores de cabeza, la fiebre, la tos, la congestión nasal, la flema, el catarro, la gripa y resfriado. No busquen más, busca tu call. Bueno, yo tengo aquí el participante Juan, vaya al micrófono, ¿cómo está mi amigo? Bien, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerlo. Oye Juan, ¿de dónde nos visita? Vengo desde Bayamón. ¿De Bayamón? ¿Y a qué usted se dedica? Trabajo como oficial de seguridad para Capital Security. Ah, perfecto, usted es seguridad. Perfecto. Ah, pues yo lo puedo contratar para seguridad. Perfecto. Para el cabezudo, porque anda por ahí, ya lo tienen locos las mujeres. Pues vamos allá, vamos allá, vamos a darle seguridad inmediatamente. Muy bien, muy bien, perfecto. Pues mire, Juan, mire lo que yo tengo por aquí. Yo tengo todos los productos o la mayoría de los productos to call. Mire, yo necesito, yo le voy a dar a usted unos segundos. Le voy a dar 20 segundos para que usted vea en qué lugar está cada potecito. ¿Ok? To call, tos y congestión, to call, max action, ¿verdad? Y luego de eso, Ivana le va a colocar el envase encima y yo le voy a dar unas tarjetas con cada uno de los que hay ahí. ¿Usted sabe lo que se acuerda del memory? Claro. Pues usted va a hacer un memory, el memory to call. Y entonces, por cada uno que usted pegue, que usted acierte dónde está cada uno, yo le voy a dar... ¿Cuánto le podemos dar hoy para bregarle este, José? ¿Qué tú crees? ¿Cuánto? ¿200 pesitos? 20. Le vamos a dar 20 pesos por cada uno. De 20 en 20. De 20 en 20. Hasta 200. Ok. Ok. Juan, mire dónde están los productos. Yo le voy a enseñar cada uno. Juan, vaya para la esquinita. Mire. Juan, mire, mire el primer producto. Mire, director, arriba, mire el primer producto. To call, tos y congestión. Ajá. Mire el segundo producto que está aquí. Y Juan, esté pendiente dónde están. Max Action. Resfriado, dolor de garganta y tos. El tercero, Jadie. Míralo ahí. To call, ese infantil, para tos y resfriado. Ahí está. Muy bien. Próximo. Ese es el to call. Ese es el Honey Children. Es para tos y congestión también. Perfecto. Y mira el próximo. Ese es el to call, call and flu. Es para gripa y resfriado. Perfecto. Y el próximo. Míralo aquí, Jadie. Ahí está. El to call, cough and congestion, que es para tos y congestión. Perfecto. Y aquí mira que el Max Action. Exactamente. El to call, mass action. Para congestión y tos severa. Fuerte. Y este último, mire, ¿cuál es? Ahí está. El to call, call and flu. Que ahí está. Que es Honey, call and flu. Míralo aquí. Míralo aquí. Ahí está. Ahí está. Míralo ahí. Y ese es para la noche. Con and flu, pero para la noche. Juan, ¿ya vio dónde están todos? Estamos listos. Ok, mire Juan, mire para esa cámara ahora. Ahora Iván y Pepe van a poner, los van a tapar cada uno. ¿Verdad? Y entonces yo le voy a dar las tarjetas de cada uno de ellos. Y usted va a tratar de variar por cada uno que usted acierte. Yo le voy a dar 20 dólares y se puede ganar hasta 200 dólares. ¿Qué usted cree? Vamos para encima. Vamos para encima. Bueno, vamos a tener las tarjetas por aquí. Donde usted quiera, mi amigo Juan. Vámonos. Vámonos. Que parezca bien que son 20 por cada una. Que estén bien pareadas. Aquí. Ok. Ajá. Ajá. Joder. Qué nervios. A ver. Variando, variando el tupol. Está poniéndose bien seguro ahí. Tú sabes que tupol alivia los dolores de cabeza. Claro. La fiebre. La tos. La congestión nasal que está por ahí corriendo. Todos los síntomas. La flema, el catarro, la gripa, el resfriado. Tupol. Bueno. Juan. Vaya a su esquinita allá con Pepe. Vamos a ver si esto es verdad. Mire. Usted dice que es este. Director. Vamos a ver si la pegó. Ay, ay, ay. Sácala, Ivana. Y eso es. Correcto. Sí. Eso. Tiene 20 ya. Ahí está el tupol, honey. Alivio a la tos, la congestión nasal y congestión de pecho. Segundo. Vamos a ver. Y eso es. Ay, Dios mío. Vamos a ver si la pegó. No. Ese no era. No, mano. Ese es tupol más action. Es para máxima potencia, para aliviar el dolor de cabeza, la fiebre, congestión nasal, la tos y la flema. Vamos a ver si pega este. Y eso es. No. Tupol infantil para tos y resfriado. Míralo aquí, director. Lo voy a poner aquí. Vamos a ver si el próximo lo pega. Y eso es. Sí. El tupol, honey. Director, míralos aquí. Son los mismos, director. Míralos aquí. Ahí está. Ahí, muy bien. Vamos con el próximo. Vamos a ver, número cinco. Sí. Sí. Míralo aquí. Ese es el honey cold and flu para el día. Alivia el dolor de cabeza, la garganta, la fiebre, dolores y molestias de la congestión nasal y la tos. Muy bien. Próximo. Vamos a ver. Y eso es. Incorrecto. No. Vamos a ver. El número siete. Vamos a ver. Y eso es. Incorrecto. Ese era el más action. Cogestión para la congestión severa. Y el último. Vamos a ver. Sacamos ahí. Y. Y. No. Chico Alex, ese era el to call honey cold and flu para la noche. ¿Cuánto se llevó? Tiene sesenta ahí. Tiene sesenta. Sesenta. Juan. Usted. Usted. Pasa muchos días trabajando y dándonos seguridad a todos nosotros. Eso es así. Gracias por su trabajo. A la orden siempre. Yo le voy a cobrar. Yo le voy a cobrar el premio a cien dólares. Muchas felicidades. Adiós. Gracias por su excelente trabajo. Gracias. Gracias. Gracias a tu call. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo rápido. Vamos a una pausa. Pero entra tú a telemundopr.com y vota por tus favoritas en el Open Talent Show. Ey, Daniel. Eso. Disfrutando de Puerto Rico Gana. No te quites. Eso, Daniel.